Aquí sigo en el camino, ya está andada la vereda y no por un árbol caído No se terminó la historia, nomás fue punto y seguido No me pongo pecho a tierra, frente de un cabrón cualquiera Mi principio ya de ver hasta como mucho quisiera Bueno, 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 estamos probando Aquí andamos probando esta nueva camarita que acabamos de hacer No lo quiero, tu cariño, no regreses Y de amigos, y de amantes, no me beses Ahí va Y de corazón hasta el cielo para el maestro Joan Sebastián Esto es La Adictiva No vengo a pedirte que vuelvas conmigo Y no me propongas que sea tu amigo No quiero limusnos Ni los desperdicios Mi amor te has perdido En placeres y vicios No lo quiero, tu cariño Que te asombre No es amor Huele a pecado Y huele a otro hombre Ya no quiero tu cariño El problema que estoy viendo Que como todo lo tengo en Bluetooth y en Wi-Fi Me va a pesar O sea, más bien se va a poner pesado Oh, a ver Se va a poner pesado tanto dispositivo Bueno, vamos a intentarle Ya más al rato Vamos a conectarnos a YouTube A Twitch Voy a ver dónde dejo La cámara Si la dejo aquí como está Si la pongo más para acá arriba Pero si la pongo más para acá arriba Me voy a perder Bueno Ah, y todavía falta conectar esta para acá Bueno Vamos a ver qué hacemos Sale pues Calis Es Calis Es Calis Calis Bás